Diagonales entre 7 y 8 se ven estos cables que están tirados debido al paso de un camión de gran porte que circuló por esta calle y se ve claramente el desastre que dejó en la mencionada arteria dado que dejó a toda esta cuadra del barrio San Carlos de Berazategui Oeste cercano al cruce Varela sin suministro eléctrico. Se ven claramente los cables caídos, los postes caídos y este es el camión en cuestión que circuló por esta calle que aparentemente pertenece a una empresa transportista este es el vehículo y ahí se ve como quedan un par de cables ahí colgados en el lugar está siendo custodiado por personal policial y de la Secretaría de Tránsito de la Municipalidad de Berazategui y aquí se ven los cables que quedaron colgados y por lo consiguiente este barrio cercano a la zona del cruce de Florencio Varela sin suministro eléctrico. Estaba cuidando los juguetes, estaba sentada y se empezó a temblar el piso la señora que había comprado los juguetes se apoya en el palo de la luz apoya las bolsas y empezó a saltar los palos y a golpear en el auto y siguió, siguió, siguió hasta que nos dimos cuenta que el camión se iba llevando todos los cables ¿Y eso provocó que se rompiera lo que es el auto, la calle y todo eso? Sí, destruir el auto y por supuesto dejarnos a todos sin luz más todos los comerciantes que tenemos que trabajar para la Navidad estamos sin luz y todo el barrio sin luz ¿Y llegaron a encarar a este conductor? Yo no, los vecinos sí ¿Todo sabe si se llevó a bajar, si quiso escapar, ni idea? Alcancé a escuchar que solamente decía que el GPS le había indicado que doblar ahí pero bueno, no lo fui a ver porque yo estaba con un estado de nervios que no sabía porque acá había gente comprando y me pareció que a alguien le hubiera pasado algo porque los cables con la electricidad empezaron a saltar para todos lados los chispas O sea, bueno, obviamente generó varios chispazos Sí ¿Y cómo es? Y bueno, o sea, a usted le afectó lo que es solamente el tema de la luz más afectado por el tema de que esté comerciante y todo eso Claro, me afecta porque estamos en plena Navidad y la juguetería tiene que trabajar pero con este tema y aparte no nos podemos ir porque los cables están sobre el auto El auto es, más o menos es de usted, ¿no? El auto es de mi nuera y de mi hijo Y ahora, bueno, esperemos que haya un milagro de Papá Noel para que pueda solucionar todo esto Sí, solamente de Sur puede solucionarlo Yo ya hice el reclamo, me dijeron 10 minutos pero estamos llevando casi una hora de hecho Según comentan los propios vecinos, el suceso tuvo lugar alrededor de las 3 de la tarde cuando este camión de una empresa transportista proveniente de Comodoro Rivadavia estaba doblando por la calle 7B y al doblar hacia diagonal E terminó enganchando los postes de cableado donde terminaron cayendo a raíz del paso de este camión de gran porte varios postes sobre las calles y hasta un automóvil que estaba estacionado en el lugar Ahora, la cuadra damnificada de que va de la calle diagonal E entre 7A y 7 inclusive hasta la 8 sufren la pérdida del servicio de tendido eléctrico como así también de la televisión por cable telefonía e internet y temen que por la falta de energía termine afectando también el servicio del agua El camionero que no quiso grabar entrevista aseguró que todo eso fue por culpa del GPS que lo mandó hacia esta calle Después del accidente el señor se quiso escapar junto con su acompañante pero fue reducido por los vecinos y ahora permanece en el camion En el lugar está trabajando personal policial quien investiga el hecho como así también un móvil de tránsito de la municipalidad de Berazategui para resguardar el corte hace evitar que los automovilistas pasen por este lugar Este es un barrio que el asfalto este lo pagamos entre todos y si vos observás si enfocás es asfalto negro no es hormigón y acá no tendría que pasar ni camiones ni colectivos blanquitos y a cierta hora pasan camiones y colectivos de la blanquito que van a entregar ahí al depósito donde termina el blanquito entonces pasan estos problemas camiones muy altos que si vos lo enfocás de acá te vas a dar cuenta de la altura que tiene ese camión entonces pasan estos problemas ¿no le contaron cómo fue que se llegó a enganchar el cable con el camión con los cables? es fácil si vos lo enfocás al camión la altura que tiene te das cuenta que puede enganchar cualquier cable además del alumno ¿sabés qué servicios se vieron afectados? teléfono claro cable visión cable canal no sé cómo se llama ahora rompieron una alarma una alarma vecinal y bueno suficiente con eso así que la luz servicio de telefonía de televisión por cable y también de internet exactamente no tenemos nada cero estamos aislados el agua seguro también porque el motor es sin nadie el motor se para porque me viene corriendo también o sea además eso también pueden correr el riesgo de estar sin agua exactamente sin agua así porque no hay sin nadie ¿y vos no saben cuál fue la reacción del camionero al ver que semejante desastre? el camionero se quiso ir y entre todos los vecinos pudimos decirle que se quede quietito porque tenía que rendir cuentas así que por eso se quedó si no se hubiera ido gracias gracias gracias